Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo, volvemos al Forza Horizon 5 para probar más coches que me parecen interesantes Y bueno ya que recientemente probé tanto el Mercedes-Benz 500e como el Mercedes-Benz AMG Hammer Coupé Me pareció una buena idea probar ahora el Mercedes-Benz AMG Hammer Wagon Es el coche que tenemos aquí delante y es uno de los coches de DLC que anhelaron al último o penúltimo pack de coches que sacaron para Forza Horizon 5 El pack de coches europeos para que nos entendamos Y bueno esto es otro Mercedes-Benz W124 que ha sido modificado por AMG como el Hammer Coupé Solo que no es un Coupé como podemos ver, es una ranchera, es un Station Wagon Y me parece bastante interesante este tipo de coches, las rancheras, me gustaría tener más vehículos de ese estilo en el Forza Horizon 5 Espero que añadan más así, tengo dudas porque parece que añaden más sedanes que otra cosa Pero bueno oye cruzo los dedos para que veamos más coches así En fin sea como sea vamos a salirnos del modo fotografía y vamos a probar este coche en tres carreras como es de costumbre Vamos a empezar probándolo en esta carrera de velocidad que tenemos aquí por descansar dorado Vamos a ver si el coche sale o no sale como recomendado Este coche tiene más puntos de rendimiento que el 500C pero como podemos ver tiene menos puntos de rendimiento que el AMG Hammer Coupé La verdad es que no me debería sorprender demasiado porque es una ranchera Me imagino que será un vehículo más pesado y puede que menos aerodinámico La verdad es que no estoy del todo seguro en cuanto a eso pero bueno Tiene 675 puntos de rendimiento si recuerdo bien el AMG Hammer Coupé tenía 680 y algo así que la diferencia tampoco es tan tan grande O sea son coches bastante similares al fin y al cabo O sea son básicamente el mismo coche pero con diferente carrocería En fin sea como sea vamos a ver que coches salen, que coches conducen mis adversarios Y que podemos hacer contra dichos adversarios Luego probaremos este coche en una carrera callejera contra oponentes más random Y luego pues no sé si hacer una carrera de coches alemanes o una carrera de coches de marca Mercedes O una carrera de coches de los años 80 para variar Ostras una carrera de coches de los años 80 podría ser interesante Creo que haremos esto, creo que estaría bastante interesante así para variar como digo En fin sea como sea tenemos otra ranchera aquí delante, el Volvo 850R Vamos a darle a iniciar evento de carrera y vamos a ver que podemos hacer contra estos adversarios Oye, y también vamos a ver que conducen, oye creo que detrás tenemos un BMW M5 También tenemos un BMW M3 C40i, no eso es un E36 concretamente Luego tenemos ahí otra, bueno otra ranchera, sí una ranchera de Audi No sé si es el RS2 Avant o el RS4 Avant, creo que es el RS2 concretamente Y en última posición tenemos un Mercedes, creo que es un 190 Evo si no me equivoco Un coche que tengo la intención de probar dentro de relativamente poco si me da tiempo Oye, en fin sea como sea, aquí delante tenemos el Nissan Tsuru peleándose con un, vamos a usar Lotus Carlton Hombre, obviamente el Lotus Carlton debería correr muchísimo más Pero bueno, el Nissan Tsuru estará muy muy tuneado para compararse a los coches que tenemos aquí presentes Luego tenemos aquí un BMW M3 E46, mi generación favorita del M3 Tenemos también otro Volvo 850R y un BMW M5 de los años 80 si no me equivoco Y luego en primera posición, ostras que narices ha pasado aquí Estos se han creído que estaban en el Wreckfest más que en el Forza Horizon 5 Ay Dios mío, en fin, el coche que está en primera posición creo que es otro Creo que es otro AMG Hammer, o sea creo que es el AMG Hammer Coupé concretamente No creo que sea el 500C, pero bueno, vamos a averiguarlo por si acaso Ay, me he chocado contra las barreras, pero bueno, no pasa nada, vamos a intentar pillarlo La verdad es que me ha desconcentrado un poquito el hecho que los adversarios fuesen tan agresivos en esta curva No sé qué les ha pasado, se han puesto a comportarse como los jugadores online En fin, sea como sea, vámonos por aquí, perfecto, perfecto Sí, ya estamos a la mitad de la carrera, vámonos por aquí Parece que voy mejor en las curvas que el coche que tenemos delante Aunque creo que simplemente porque estoy siendo... O sea, estoy frenando, no estoy frenando, mejor dicho, cuando el juego me lo está pidiendo Me imagino que el coche de delante sí que... Sí que estará haciendo pues lo que le pide el juego Bueno, es la IA básicamente, así que sí, sí, obviamente que lo hará En fin, vámonos por aquí Vámonos acercando al coche que tenemos delante Y confirmo que es un Mercedes AMG Hammer Coupé Bastante interesante, oye A ver, a ver, lo adelantamos La verdad es que queda curioso con esta... con esta livery En fin, espero no volver a chocarme más durante esta carrera Y espero no chocarme más durante las siguientes carreras, oye En fin, en fin, vámonos por aquí Estamos al 87% de la carrera Estamos bastante cerca del final Espero que no se choque conmigo el AMG Hammer Coupé por aquí Perfecto, perfecto, no lo hizo Estamos al 92% de la carrera Y solo quedan dos curvas antes de la meta Esta que tenemos aquí Y esta que tenemos aquí Pues oye, primera carrera Primera victoria Aunque, bueno, más que... Más que una carrera del Forza Me ha recordado más a una carrera del Wreckfest En fin, sea como sea Como digo, primera carrera, primera victoria Vamos a ver si tenemos un poquito más de suerte en la siguiente carrera Más suerte en el sentido de que... De que la carrera no se parezca a un Dirty de Demolición Básicamente, a ver, a ver Vamos a esperarnos a que este fundido negro se termine Y aquí estamos, perfecto Pues yo creo que podría ser una buena idea probar este coche En la carrera callejera de descenso por la selva A ver qué tal Hombre, habrán muchas curvas sobre el final Pero con suerte conseguiría adelantar a los adversarios Antes de... Antes de llegar ahí Al menos eso es lo que espero Oye, veremos a ver si se consigue Vaya forma de cambiar de carril En fin, entrar en el evento A ver, a ver El coche obviamente seguirá sin salir como recomendado Ahora que lo pienso Ni el 500e, ni el AMG Hammer Coupe Ni el AMG Hammer Wagon Eh, Wagon Wagon, perdona Salieron como recomendados en las carreras En fin, a pesar de ello Tampoco están yendo demasiado mal Este coche probablemente también lo acabaré probando En la expansión Hot Wheels Aunque bueno, la verdad es que No sé por qué se me ocurrió probar primero el 500e En la expansión Hot Wheels Como es un coche de clase B Para mí no pega demasiado Pero bueno, las carreras así peligrosas ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oye Creo que lo probaré en las mismas carreras Que probé en la AMG Hammer Coupe Básicamente A ver, a ver A ver qué podemos hacer en esta carrera Espero que no salgan demasiados vehículos de competición Todo terreno Vamos a darle a iniciar evento de carrera Y a ver, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Aquí tenemos un Peugeot 205 Turbo 16 Aquí al lado Detrás tenemos un coche Un Mercedes de carreras de los años 30 Tenemos un Suba ahí atrás No sé si es el Cooper Tabasca O algo por el estilo También tenemos un Subaru Impreza de 2004 Y un Dodge Dart Más en adelante tenemos Un Ford Sierra Cosworth Que pierde mucho con el aerón genérico de Forza El aerón de serie es mucho más bonito Aparte de esto tenemos un Baux & Lotus Carlton Y tenemos también un Porsche Que no sé si es un Cayenne o un Macan La verdad es que me cuesta Reconocerlos el mundo del otro No son coches que me interesan demasiado Seré completamente sincero En fin, aquí tenemos Creo que este es el 500E Este creo que no es el Creo que no es un AMG Hammer Vamos a ver si estoy equivocado o no Sí, es el 500E concretamente Pues me gusta que haya salido En esta carrera Oye, luego más en adelante Tenemos un Golf R Creo que este es el Golf R de 2010 Si no me equivoco O es el de 2010 O es el de 2014 Parece que es uno de los más De los más antiguos De los que están en el Forza Horizon 5 Básicamente Y luego que tenemos En primera posición Estamos al 41% De la carrera Voy a intentar Pasar por el interior Me perdió el punto de control No, qué suerte he tenido Tenemos un BMW X6 En primera posición Es un SUV Pero bueno Al menos no es un vehículo De competición Así que para mí Hasta cierto punto Todavía pega en una En una carrera callejera Oye, vámonos por aquí A ver si lo puedo adelantar Lo he podido adelantar Perfecto, perfecto Con esto me coloco En primera posición Al 56 Ahora estamos al 59 60% de la carrera Solo queda pues Completar la segunda mitad De la carrera En primera posición Cosa que no debería ser Demasiado difícil Al menos en principio Oye, vámonos por aquí Vámonos por abajo Vámonos frenando Por aquí En estas curvas Más cerradas Más lentas No sé si vamos a ir bien Con este coche Cruzo los dedos Para que sea el caso Y también cruzo los dedos Para que no se estampen Conmigo los adversarios En fin Vámonos por aquí A ver, a ver Nada, yo creo que vamos bien En estas curvas Con este coche Sinceramente me gustaría Tener más rancheras De Mercedes En este juego Hay unas cuantas En la vida real Digo Y claro No sé si aparecieron mucho En videojuegos Bueno, a lo mejor No serán vehículos Muy deportivos Muy competitivos Ni nada por el estilo Pero bueno A mí me encantaría Tener más coches Mundanos En el En el Forza Básicamente Aunque bueno No sé si podría Considerar a los Mercedes Como coches mundanos Hombre Son coches que Se suelen ver a menudo Por la calle Son coches caros O al menos Solían serlo Pero Yo creo que estaría guay Pensea como sea Vámonos por aquí Vaya que no se me vaya el coche Eso estuvo cerca Y bien Segunda carrera Segunda victoria Esta vez sí que he conseguido Terminar esta carrera Sin estamparme Creo que no tengo Ninguna apoyadura En el coche Estoy contento A ver, a ver Vamos a darle a continuar Y vamos a probar ahora Este coche En una carrera de coches De los años 80 Porque no se me ocurrió Hacer esto con Con el 500N Y tampoco con el AMG Hammer Coupé Bueno Con el 500N No podría haber hecho Una carrera de coches De los años 80 Podría haber hecho En todo caso Una carrera de coches De los años 90 Pero claro Este coche Tanto como el Hammer Coupé Son coches de 1987 Así que todavía Pueden competir En esta categoría Estaría poco ver Este coche competir Contra un Lamborghini Countach O algo por el estilo Pero bueno Tiene bastantes Bastantes menos puntos De rendimiento No es un coche de clase A Por desgracia Pero sí que podríamos Ver este coche Enfrentarse a un Porsche 911 Turbo Y claro Esto me parece Me parece interesante Cuanto menos En fin Será como sea Vamos a darle a entrar En el evento En solitario Vamos a darle A crear plano Y vamos a elegir Colección de los años 80 Oye Con todo este estilo Retrowave Me encanta esta Me encanta esta Pancarta de evento Si se puede llamar así Claro Vamos a darle a publicar Y vamos a cambiar German Performance Por Esto Coches de los años 80 A ver que es lo que sale Oye Ostras Podría salir el Fiat 131 Hasta cierto punto Estaría guay Bueno Yo creo que vamos a ver Muchos coches Que tendrán Muchísimos menos puntos De rendimiento Que el coche Que estoy conduciendo Pero que estarán Muy tuneados Para compararse a mi coche Pero bueno Esto es inevitable Al fin y al cabo A ver que tal A ver que es lo que sale Oye Hay alguna otra versión Del W124 Que no esté en este O sea No sé Tenemos una versión De cuatro puertas Tenemos una versión Ranchera De cuatro puertas También Y tenemos la versión Coupé No existirá No creo No existirá una versión Descapotable De este coche ¿Verdad? Tendría que mirarlo Ahora tengo Ahora tengo curiosidad A ver a ver Que tenemos en esta carrera Esto es un Olden Comodoro A ver a ver Vamos a darle a iniciar Evento de la carrera Y que más tenemos aquí Tenemos Obviamente Un Fiat 205 Turbo 16 Tenemos Un Fiat T124 Creo que es También tenemos Un Lancia Delta S4 Un coche de grupo B Tenemos otro Otro Peugeot 205 Turbo 16 Por lo que veo en última posición También tenemos un BMW M5 También tenemos aquí Un Pontiac Firebird Tenemos un Lamborghini LM002 También tenemos Un Volkswagen Scirocco Oye Pues me gusta lo que está saliendo En esta carrera Son coches Más o menos Bueno Hay una mezcla de coches mundanos Con coches así Un poquito deportivos Está interesante Ostras También tenemos el Buick Grand National Esto me mola Bastante también Y tenemos el Mercedes AMG Hammer Coupé Oye pues me gusta lo que está saliendo En esta carrera A ver a ver Vámonos por aquí Esta se ve enorme Comparado con Con los otros coches El Buick GNX A ver a ver Vámonos por aquí Adelantamos al GNX Adelantamos al GNX Perfecto Perfecto Ahora solo queda pues alcanzar Y adelantar al Hammer Coupé Que pues ha frenado No sé Nos ha regalado la victoria Encima Está regalándole La segunda posición Al GNX En fin Yo me he colocado en primera posición Es todo lo que me importa Estamos solamente al 33% De la carrera Todavía no hemos llegado Ni a la mitad Y ya estoy en primera posición Oye este coche Me está gustando mucho Vámonos por aquí Vámonos por aquí Perfecto Perfecto Por un momento estaba pensando En hacer versiones de Rally De los W124 Del 500C Del Hammer Coupé Y del Hammer Wagon Pero no sé No creo que No creo que esto llame Tanto la atención Bueno si os llama la atención Decidmelo en los comentarios Ya lo he dicho unas cuantas veces Bueno No a lo mejor lo habré dicho Una vez más En otro vídeo anterior No me acuerdo En fin Si queréis verlo Pues me lo podéis pedir Y consideraré hacerlo Pero claro No sé De momento para mí Pegan más en la expansión Hot Wheels Aunque tampoco pegan demasiado ahí La cosa es que los pruebo En la expansión Hot Wheels Porque quiero seguir probando Estos coches Porque me parecen interesantes Y no quiero dedicarles 80.000 vídeos Y claro Cuando no estoy grabando vídeos Pues tengo el Forza apalancado Estoy con otras cosas Básicamente Así que bueno Vámonos por aquí Estamos al 63% De la carrera Vámonos frenando Y vámonos girando Perfecto Perfecto Sinceramente Creo que de los W124 Este de momento Es el que más me está gustando Tiene Tiene el aspecto más original Por una parte Y también pues corre bastante Y es bastante Bastante agradable de manejar Luego creo que el siguiente Que más me gusta Es el 500C No sé por qué me gusta Un poquito menos La MG Hammer Coupé No lo sé A lo mejor es porque Es un coche que estoy Demasiado acostumbrado a ver Desde el Forza Horizon 4 Pero bueno Claro Solamente Está en la saga Forza Desde el Forza Horizon 4 No sé Ni siquiera sé si estaba En anteriores Forza Solo sé que Claro Cuando yo estaba jugando Al Forza Horizon 4 Recuerdo cuando lo añadieron Pero claro No sé si estuvo En algún Forza Motorsport O incluso algún Forza Motorsport Antiguo de la era De la 360 Claro Esto lo tendría que mirar Claro De la era de la 360 Solamente he jugado Al Forza Motorsport 4 Y no lo he jugado demasiado Seré completamente Sincero O sea No lo he jugado tanto Como quisiera A ver A ver Vámonos por aquí Perfecto Perfecto Y eso que Claro Creo que es uno de los mejores Forza Motorsport Me gustaría Me gustaría volver a pillármelo La cosa es que tengo La Xbox desconectada Y todo esto Así que No sé en qué Circunstancias Lo podría probar Bueno para emulador Quizás Pero Es que creo que mi PC No es bastante potente En fin Sea como sea Espero que Espero que os haya gustado Este vídeo Espero también que os haya gustado El coche A mí me ha encantado Sinceramente Y bueno Oye si os ha gustado El coche o el vídeo Pues como siempre os recomiendo Darle a like a este vídeo Suscribiros Compartid Y nos vemos en el próximo vídeo Sea como sea Y chao gente